Sueños desde acá Sueño, sueño Y en mis sueños la veo a ella Hermosa, dulce, sublime Y por misterioso contraste Me veo a mí mismo lejano Emotivo, espiritual En extraño desaliento sueño Sueños, sueños de locura y desesperanza De ensoñación y fantasías Y al imaginarla en estos delirios La veo a ella desde los ojos de mi alma Como una mariposa multicolor Que viaja por el destello suplicante de mis ojos La deslumbro como un hermoso ángel Que con la inocente ternura de una abecilla distraída Se posa con afecto en el largo sendero de mi mirada Oh, benditas visiones mías En esos momentos mi alma se funde como el hielo Ante los rayos del sol de primavera Mi corazón se desborda en delicados sentimientos En sensibles emociones En afectos conmovedores Sí, sí, en esos momentos me siento invadido Por un amor inmensamente romántico y apasionado Tiembla mi alma enamorada Haciéndome sentir alucinantes emociones Y una ternura como jamás sentí Ni siquiera en un segundo de mi vida Y todo este cúmulo de sensaciones De sentimentales conmociones De impresiones exquisitas Llegan a mí En estos sueños infinitos y eternos Envueltos todos en visiones de divinidad y locura Incertidumbre y fantasía Sintiendo cómo Desde esta inmensa distancia Mi alma percibe su belleza insuperable La delicadeza de su mirada enigmática La ilusión de que el esplendor divino de sus ojos Se toque con el crepúsculo de los míos Oh, pobre pecador En mis desvaríos por su alma Por su espíritu Por sus sentimientos Sueño Sueño Ilusiones arrebatadoras Fantasías delirantes Desvaríos asombrosos Te sueño desde el insondable misterio De esta existencia mía Y en la gloria de estos ensueños Florece como una rosa La sonrisa sutil de mi alma Destellante como la esplendorosa De llantes de un rayo O un rayo relumbrante Pero a la vez Tímido como un suspiro de luna Que locura es esta Amor delirado Amarte de esta forma A pesar del tiempo A pesar de la distancia A pesar de nuestras vidas Por sobre las eternidades Por sobre las creencias Por sobre toda la fe de la humanidad Te sueño Amor mío No puedo hacer otra cosa Solo soñarte 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 Te sueño Desde el insondable misterio De esta Nueva existencia mía Desde esta Mi alma Inmortada Infinita Desde acá Te sueño Y no Desde los lejanos huesos De mi tumba fría Sí Así te sueño Desde mi muerte Amada mía Alejandro Barahona Aranda Alejandro Barahona Aranda Gracias por ver el video.